de la ciudad de Santa Fe. Nada mejor para definir a Gabriela Roldán que reproduciendo las palabras de Gustavo Machado, quien fuera quien escribió para ella el tema que diera nombre al CD Santa Fecina. Hoy me toca presentar a la mujer provincia y pongo el alma sobre un pétalo de luz para nombrarla. ¿Cómo se dice el canto de la tierra sin referir a la semilla de pájaro que germina en su garganta? Es Santa Fecina y por esas cosas de la vida se llama Gabriela Roldán. Pero a mí se me antoja que es todo un territorio musical que brota en cada espiga y vuela con las alas de la libertad por ese viento verde de comarca y siembra. Yo la escuché en el norte desde las frondas del chañar al cielo por esas siestas del verano padre alisando el calor con sus cantares. Y la escuché en el río y allí donde el este tiene a mano una isla y un remanso pescándose en sustento del origen. Y en el sol del cereal y el arado al oeste por donde viene el tiempo a decir el cultivo. Y en el sur donde el aire huele a pan y a ciudades, al metal y a la industria, a bandera y a héroes. ¿Qué va a hacer el silencio cuando escuche a Gabriela? Seguramente salga a contarle a la vida que ahora tiene razones para querer el canto. Esa voz tan mestiza, tan plural, tan transparente. Esa voz tan provincia con que canta Gabriela. Esa voz no puede no ser santafesina. Cante, Gabriela, cante. Si yo digo verde a que usted no piensa en el camarote. Y si digo agua a usted no imagina el Paraná. Diciembre lo arranca, desata su nudo con la madre selva. Y con él viene el agua, el viento del norte y la llarará. En su incertidumbre, lentos lagartos, raíces negras. Se le pega el hambre, el aire pesado y la inundación. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo pa'l mar. Es tan semejante nuestro delirio a la soledad. Que te empuje el viento, mi pensamiento, mi pensamiento o el temporal. Fuera de la orilla, tu camarilla, camarota. El río que te acuna mete su lengua en el cacerío. Bajo tu llanura juega el dorado escondiéndose. Silencioso ejército, panza de agua, patas de barro, mamotreto de hoja verde, las armas del invasor. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo pa'l mar. Es tan semejante nuestro delirio a la soledad. Que te empuje el viento, mi pensamiento o el temporal. Fuera de la orilla, tu camarilla, camarilla, camarota. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo pa'l mar. Es tan semejante nuestro delirio delirio a la soledad. Que te empuje el viento, mi pensamiento o el temporal. Fuera de la orilla, tu camarilla, camarota. Camarota. Es para aplaudir, ¿eh? Una belleza. Gabriela Roldán. Hola Gabriela, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ronnie. Oriunda de Santa Fe. Oriunda de Santa Fe Capital. Santa Fe Capital. Bien, bien, bien. Bueno, con una carrera realmente interesante. Me parece haberte escuchado en alguno de los festivales importantes, ¿no? En Jesús María. Sí, sí, sí. ¿Cantaste el himno allí? Canté el himno allí e hice la apertura cantando nuestro querido himno. Bueno, para mí fue muy importante. También estuve en la introducción, digamos, cuando el campo de la Doma se puebla de gente, de bailarines. Y bueno, donde se hace ese muestreo también estuve cantando en vivo mientras se desarrollaba esa danza. ¿Con Orlando Veracruz trabajaste? También con Orlando. Estamos haciendo un trabajo muy bonito. Aires de la Costa. Algo que tiene que ver con todo nuestro folclore del litoral y lo hemos hecho en Santa Fe y los estamos llevando por el resto del país. Unas estrofas de lo que estás haciendo con Orlando Veracruz. Soy Juan Soldado y soy cantor. Desde mi pueblo vengo yo con este canto que es de amor. Y herido voy, soy Juan Soldado y soy Juan Soldado. O federal, pájaro triste del amor, viene del pueblo mi cantar. Y herido voy, como ese pájaro cantor, herido el pecho llevo yo un rojo dolor. Un rojo dolor. Mi canto es monte y soledad. Es río grande Paraná. Se va mi vida por cantarte litoral. Bueno, el disco que hoy presentamos, Leo, te toca a ti, es una verdadera pintura de Santa Fe y del litoral todo, realizado con un brillante acompañamiento de músicos. Gabriela es todo un territorio musical que brota en cada espiga y vuela con las alas de la libertad por ese viento verde de comarca y siempra. Escuchen a Gabriela Roldán. Vamos a hacer una pequeña recorrida de este disco, Santa Fecina, de Machado. Santa Fecina.